Querido hermano mayor, linda de gobierno y hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, mis queridos hermanos y hermanas todos, doy gracias a Dios porque me permite compartir con vosotros este momento entrañable de la novena en honor de Nuestra Madre, la Virgen de las Angustias. Doy gracias a Dios por poder compartir con vosotros la alegría de conocerla como Madre y agradezco muy sinceramente al Señor Arzobispo que me invitara a compartir con vosotros esta Eucaristía. Él ha tenido conmigo la delicadeza de poner en mis manos su báculo y lo agradezco sinceramente. Estoy aquí con vosotros para compartir una reflexión que estáis haciendo sobre títulos preciosos que ostenta la Santísima Virgen. Durante estos días de la novena, con diferentes títulos y palabras, habéis meditado el misterio de María, siempre unida a Cristo y a la Iglesia. Y me habéis propuesto esta noche que comparta con vosotros la contemplación de invocarla como Reina de la Paz. Reina de la Paz es la última invocación de las letanías que el Papa Benedicto XV en plena guerra europea pidió a la Iglesia que se introdujera al final de las letanías y así lo mantenemos, mirándola a ella como Madre cuando nos angustia la guerra, la división y la invocamos para que ella interceda por nosotros a su Hijo, el Príncipe de la Paz. Quisiera comenzar esta contemplación haciendo mías palabras que la Virgen nos podría decir en este momento y que las indica en esta bellísima imagen de las angustias. ella nos presenta a su Hijo Jesús y viene a decirnos Él es vuestra paz. Él que ha cumplido la voluntad del Padre hasta derramar su sangre en la cruz para reconciliar el cielo con la tierra Él es vuestra paz. Acogedlo para que tengáis siempre paz en vuestro corazón. Acogedlo para que tengáis siempre paz en vuestras familias. Acogedlo para que nuestra sociedad goce de paz. Acogedlo para que el mundo encuentre en él la paz. La paz, queridos hermanos y hermanas, es la síntesis de todos los bienes. No es simplemente la ausencia de guerra, ni mucho menos la quietud que a veces se establece entre las naciones por miedo a los ataques mutuos. La verdadera paz brota de la justicia. Es más, nos dice el Concilio Vaticano II se sostiene por el amor porque sólo si hay amor auténtico entre las personas entre los pueblos hay paz estable. Por eso miramos a la Virgen María que nos ofrece a su Hijo como Príncipe de la Paz. Y porque ella nos lo ofrece en sus brazos como Madre nos invita a recorrer con ella el misterio de su Hijo que tomó nuestra carne en sus purísimas entrañas por obra del Espíritu Santo y nació entre nosotros como Príncipe de la Paz. En aquella noche en la que ella lo envuelvió en pobres bañales y lo recostó en un pesebre y los ángeles cantaron Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Había venido el Hijo de Dios a traernos la paz pero no siempre los hombres abrimos el corazón para acogerla. Y María siempre asociada a su Hijo lo vio predicar el mensaje del amor y lo vio crucificado por nuestro amor. Seguramente ella que lo seguía de cerca observaría las lágrimas de su Hijo cuando al entrar en Jerusalén lloró porque aquel pueblo no había sabido acoger al que le traía la paz. El hombre nosotros las personas humanas ¿cuántas veces desaprovechamos los dones de Dios y hacemos que en las lágrimas de Jesús siempre compartidas por su madre aparezca aquel lamento de Jesús contemplando la Ciudad Santa a la que quería reunir como la ruega a los pueruelos pero no no supo aprovechar el paso del que le traía la paz. Por eso en esta noche y contemplando esa ofrenda que nos hace María de su Hijo pidámosle en primer lugar paz para nuestros corazones. mucha paz tiene el Señor los que aman tus mandatos y a veces nuestro corazón no tiene paz porque no deja espacio a Dios. A veces nuestro corazón no tiene paz porque como Adán en el paraíso después del pecado se esconde de Dios y no habrá paz auténtica si no hay paz en los corazones y habrá paz en los corazones si están llenos de Dios como el corazón de María nuestra madre llena de gracia llena de Dios sólo la persona que está llena de Dios irradia paz donde quiera que esté sólo la persona que está llena de Dios siente esa paz del que cumple la voluntad del Padre que llena el corazón humano de la paz y la misericordia que tanto necesitamos. Pero la Virgen María al ofrecernos a su Hijo Jesús nos invita también a pedir la paz para los próximos y a pedir la paz para los próximos. el Señor nos dijo dichosos los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán hijos de Dios. María siendo madre aprendió a ser distinta siendo la madre de Jesús ella aprendió a caminar siguiendo sus pasos a dejarse impresionar por sus palabras aguantarlas en su corazón y hacerlas vida pues María nos invita esta noche a acoger esas palabras de Jesús su Hijo dichosos los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de Dios estamos llamados a vivir como hijos de Dios a vivir la paz con los que están cerca de nuestras familias con nuestros vecinos en el lugar y en la ciudad donde nos movemos y donde trabajamos o donde convivimos se notará que somos hijos de Dios si somos sembradores de paz por eso junto a vosotros le pido a la Santísima Virgen de las Angustias que sea para nosotros maestra en ese trabajo con la paz que aprendamos de su mirada y de sus actitudes a como se vive como hijos de Dios a como podemos trabajar con la paz ya que nuestra sociedad y nuestras familias refleje la presencia de Jesucristo el que trae la paz a este mundo y pienso queridos hermanos y hermanas que para este trabajo por la paz y acogidos a la mirada misericordiosa de nuestra madre pienso que trabaja por la paz el que insiste más en lo que une en lo que separe cuantas veces entre nosotros subrayamos nuestras diferencias y olvidamos nuestra dignidad común de hijos de Dios cuantas veces hacemos de las diferencias luchas y disputas que nos van separando cuando olvidamos lo que nos une a todas las personas que somos criaturas de Dios llamados a vivir como hermanos aprendamos de la Virgen María esta mirada tierna piadosa misericordiosa que ayuda a mirar al otro como a mi hermano y mi semejante querido por Dios tan querido por Dios que el Hijo de Dios y el Hijo de María ha derramado su sangre por esa persona que tenemos delante insistamos más en lo positivo que en lo negativo si queremos una paz estable y una armonía entre nosotros no estemos como tirándonos siempre a la cara nuestros trapos sucios miremos lo positivo valoremos lo positivo que hay en el otro porque solo así desde ese desde esa comprensión podremos ayudarnos a corregirnos como hermanos no a atacarnos y a cruzarnos como si fuéramos enemigos María nos presenta a su Hijo príncipe de la paz que ha derribado el muro de separación que es el odio para que aprendamos a vivir reconciliados con Dios y reconciliados con los hermanos permitidme que en esta noche recuerden con vosotros un testimonio precioso que en el año 2000 en la presencia del beato Juan Pablo II en Roma en el encuentro mundial de la juventud sufrió le hablaba al papa un joven de cada continente y le habló un muchacho de África que le dijo al papa santo padre en mi tribu hemos tenido un conflicto mi padre murió en ese conflicto y mi hermano mayor tuvo que vengar la muerte de mi padre y también murió él y otros muchos y me tocó a mí vengar la muerte de mi padre y de mi hermano pero yo como he conocido a Jesucristo he cambiado las armas de la violencia por la búsqueda de la reconciliación y de la paz un aplauso centrado culminó aquel testimonio precioso de aquel joven a quien papa le dio un abrazo entrañable que hermoso ahí hay un hijo de Dios ahí hay un hombre que trabaja por la paz ahí hay un hombre que de la mano de María reina de la paz actúa para que el mundo sea una familia como ha querido siempre Jesús el hijo de la Virgen María mis queridos hermanos y hermanas pidamos al Señor que nos haga instrumentos de su paz pidamos al Señor que nos dé esa mirada misericordiosa de la Virgen que es capaz de mirar lo que une lo positivo de alentar y de reunir como pera madre miremos a María que nos ofrece a su hijo ese grano de trigo que va a ser enterrado porque ha dado su vida por los hombres pero ese grano de trigo que al tercer día resucitó y saludó a los apóstoles reunidos en el cenáculo con esta hermosa palabra paz paz a vosotros como el Padre me ha enviado así también os envió en esta noche sintamos esas palabras de Jesús dirigidas a nosotros que nos saluda con la paz y nos envía a ser mensajeros de su paz y que la Santísima Virgen María van unidas a su Cristo en todo lo que dijo en todo lo que hizo y por eso ella que es la madre del príncipe de la paz es invocada por nosotros como reina de la paz nos acompañe en este camino que donde quiera que seamos queridos hermanos y hermanas y radiemos siempre la paz de Jesucristo y así sea gracias gracias